1 2 3 hola gente linda que estamos de vuelta en un nuevo vídeo esta vez vamos yendo para la vida no ves o nubes no sé cómo se dice ya empezamos de vuelta hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hace una banda que no subió hace como un mes creo si no me equivoco ahora se hace el mes pero no importa andamos mejorando cosas del canal andamos viendo para mejorar la imagen para que ustedes puedan ver mejor para que se pueda ver mejor y bueno vamos entrenando cámara deportiva nueva así que esperemos que se vea bien el audio con eso tengo un problema todavía un poco pero vamos 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 que lo importante bueno a dónde vamos hoy vamos hacia un pueblito a un pueblito francés bueno de francés el pueblo pero parece parecía francia a ver si adivinan pongan pausa el vídeo por ponerme los comentarios de qué lugar hablo y el que acierta se gana un premio vamos hacia villanoves bueno amigos estamos acá en subiendo para villanoves estamos en san pablo entrando lo que sería san pablo esta es la segunda subida la primera subida se podría decir la subida principal para ir a hacia villanoves así que bueno el segunda la segunda subida sería por san javier pero es más lejos pero por cuestiones de horario y todo eso decidimos ir ahora por san pablo para que no se haga de noche y podamos firmar bien y bueno vamos y sigamos el viaje bueno le comento un poco que lo que hay en villanoves básicamente hay un pueblo donde hay una capilla muy linda le dicen la pequeña francia porque porque la arquitectura de las casas y de la capilla esa que hay ahí también bueno de todo lo que hay ahí es estilo europeo por lo que me va a hacer y sol en mi bar por lo que no me llaman a mi oye en cuando me lleva en la pincel 6 y en el fin de la pincel en el mundo no se Oh, in this world, it's just us You know it's not the same as it was In this world, it's just us You know it's not the same as it was As it was, as it was You know it's not the same Answer the phone, how do you look at all? Why are you saying that you're welcome for? What kind of does that you want? Ringing the bell, nobody's coming to hell Your daddy wants to feel so He just wants to know that you're well Oh, in this world, it's just us You know it's not the same as it was In this world, it's just us You know it's not the same as it was As it was, as it was You know it's not the same as it was As it was, as it was You know it's not the same As it was, as it was As it was, as it was You know it's not the same as it was As it was, as it was In this world, it's not the same as it was As it was, as it was, as it was en este modo es no en este modo en este modo es no a no 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 bueno amigos acá estamos ya en villanoves ojo que todavía no hemos llegado al pueblo que está más arriba no mucho más arriba pero bueno paré para mostrar el cartel porque está de 10 bueno sigamos subiendo no 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 bueno allá está la la capilla bueno acá tenemos la primera vista hacia villanoves este bueno allá está la capilla que yo le decía es la capilla no me acuerdo como era que se llamaba seguramente ya lo voy a poner acá en el video en una de las partes de abajo bueno vamos a ver más allá que hay porque la verdad que hay una hermosa vista villanoves es una localidad del departamento de lules situada a 45 kilómetros de san miguel fue fundada en el año 1904 esta villa veraniega fue diseñada por el ingeniero y empresario azucarero luis noes quien fue elegido como gobernador dos años después de haber fundado la villa no 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 Acá estamos en la puerta de la capilla Por acá se entra Bueno, ahora está cerrada Tenemos la lápida, creo que se llama, el centenario de su bendición Ahí tenemos el cincuentenario de su bendición Y acá tenemos un homenaje de Villanueves a los padres salesianos en el 100 años de la muerte de San Juan Bosco, Villanueves La verdad es que es muy lindo el lugar Bueno amigos, estamos acá ya en Villanueves Acá atrás mío tengo la escultura de Luis Nugués El ingeniero que construyo el pueblo, diseño el pueblo y todo lo demás Acá atrás está la capilla Ahí se la puedo dar la capilla Así que bueno, sin nada más que decirles Yo me voy despidiendo Seguramente me vaya para lo que es San Javier Quizás ponga esa parte también en el video Pero bueno, sin nada más que decir Hasta acá nos vemos Un pajarito A ver si se lo puedo ver Bueno, ya se fue Pero bueno amigos Espero que el video les haya gustado Y ya saben No olviden suscribirse Darle me gusta Y compartirlo Nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!